Que tú quieras, que tú quieres solamente Una parte de mí Y yo quiero que me quieran solamente Lo que hay dentro de mí Yo te canto mientras quiera Tengo un canto para ti que viene adentro Cien canciones, mil caricias Tengo besos, tengo risa Y una vida va a compartir contigo No quiero un rato, prefiero el otro domingo Yo he puesto pa' ti y tú he puesto pa' mí Los dos a la luna Riesgándome a amar Riesgándome a amar Riesgándome a amar Porque nuestros cuerpos flotan Y de cielo no es bajar Habla el mar en las mañanas de ti De lo bonito que me hace sentir Que fuiste tú el que borró la herida De todo aquello que me hizo infeliz Que tú quieres, que tú quieres solamente Una parte de mí Yo te canto mientras quiera Tengo un canto para ti que viene adentro Cien canciones, mil caricias Tengo besos, tengo risa Hay una vida para compartir contigo No quiero un rato, prefiero el domingo Ya no quiero escribir canciones, viste Solo pensar en todo lo que dijiste Darle play a como me desviste Ahora sí creo que el amor existe Que tú quieres, que tú quieres solamente Una parte de mí Una parte de mí Y yo quiero, y yo quiero solamente Tus ojitos incrustando el corazón Hacen parte de esta fiesta que emoció Que tú quieres, que tú quieres solamente Una parte de mí Y yo quiero que me quieras solamente Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias!